¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la jurisdicción, la brecha entre personas blancas de todas las edades y aquellos de color que han obtenido la inyección, este 17%, cuatro puntos por debajo de la media estatal. Dos esfuerzos que se están realizando en proyectos como, por ejemplo, el proyecto de Por Nuestra Salud y Bienestar de la Iniciativa Latina de Salud del Condado, que está permitiendo llevar educación, información y llegar a la población allí donde vive. Y, en segundo lugar, la ampliación de lugares donde se está administrando la vacuna. Funcionarios de Montgomery aseguran que el trabajo no está completo y María Peterson concuerda con ellos. Peterson ha trabajado por meses como parte del grupo de las cazavacunas y ella asegura que el idioma y la confianza siguen siendo un gran obstáculo para alcanzar a la mayor cantidad de hispanos posible. Los centros de vacuna masiva todavía necesitan más voluntarios que hablen español, porque hay mucho latino en Maryland y las cosas que nos están diciendo es que en esos lugares sí hay ayuda, pero no cuando ellos llegan, o sea, que ellos todavía están perdidos. Entonces, yo pienso que nosotros nos sentimos más confiables que esté dentro del ramo de la vacuna gente hispana para sentirnos más seguros. El condado tiene previsto instalar próximamente carteles en español en los puntos de inmunización con información sobre el proceso. Esto luego que las cazavacunas hicieran la solicitud por semanas, argumentando que esto mejorará la experiencia de los hispanos al momento de vacunarse. Recuerda que si usted vive en el condado de Montgomery puede obtener información en español sobre el proceso de vacunación, llamando el número que tiene en pantalla. Hasta aquí el informe, vuelvo con ustedes. Rosvely, muchas gracias.